Amigo y se luce Venimos en comisión Con Juan Ramón Gómez Díaz Mi padre Que me dio la oportunidad En el año 1994 En octubre Yo hice el cruce Era lo inverso De allá para acá Usted es un hombre Que representa la dignidad La integridad Y sobre todo el progreso Ese señor Cuando era un alistado Del ejército Daba clase de inglés En Radio Sama Allá en Los Minas Es un hombre Que ha hecho camino al andar Con Antonio Machado Con Pulcritú Por eso Hemos venido junto A nuestro productor General Bolluberes A decirle Que le queremos Le respetamos Y sobre todo Que usted es parte importante Del desarrollo de la televisión En la República Dominicana El aplauso Que me quedó bonito Bárchale para allá Bueno ya hablo Emilio Ángeles Debo hacer confesión Sandra Bella Bendiciones Carolina Yudelka Harry Que yo nací en este canal Cuando era el canal 6 Hoy canal 5 Que lo hacíamos en Santiago En el Hotel Matún Que nos veíamos en la capital Nelson Javier Y un servidor Y el canal 6 Que comenzó en el circuito de independencia Juan Ramón Gómez Díaz Representa Un soporte De la comunicación El trabajo La dedicación La integridad Y hace mucho Que el padre no veía a su hijo Y tú sabes que el hijo Con él sabe Se a bombardear cosas Sí, sí, sí Meme muchachito Mira esto es digital Para que aprendan Y de verdad que estamos muy felices De compartir Gracias Nelson Mamola como que se está colando Por ahí atrás Mamola, sí Mamola La representación de Santiago Oye la vaina Me trae Ahora que me estoy colando Moñuel En tus palabras De este bonito encuentro De compartir Con nuestro hermano Michael Miguel De extremo a extremo Que es un gran soporte De la televisión nacional Internacional No existe en Nueva York Un restaurante Una bodega Que no tenga de extremo a extremo Un abrazo a Moñuel Agradeciendo siempre Además hicimos una visita Por el canal completo Y HD completo Pero mientras tanto Dijeron que no era HD ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, Pachá Pachá Para que lo No, eso fue un ancho Para que lo ¿Cuál de los dos Dijo que no lo Voy a desmontar eso Desmonta eso Desmonta eso El Pachá El Pachá Ese hombre muy inteligente Dijo Simon Freud Que la parte más subliminal Del hombre es el alma Y el alma Lo llevó a decir eso Para que usted lo invitara Usted comprobó hoy Como una muestra más De que es un emprendedor Repito Yo ni idolatro Ni endioso A ningún ser humano Ahora Usted se ha ganado Un sitiar en la historia De la televisión Y los medios de comunicación En República Dominicana Cuando era un inverbe Daba clase de inglés Siendo guardia Un hombre visionario Por eso Le rindo la pleitesía Y quiero un fuerte aplauso Para Juan Ramón Gómez Díaz Después de esta visita mía Michael Ale Macías Sandra Después de esta visita mía En telemicro Domingo Menuda no sale del baño Es verdad ¿De qué tiene miedo? ¿De verdad ni él? Arranca 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 Ahora me veo bonito aquí Muy duro Dale la música Y dice Llegó un animador aquí Que no se pone rondo Que habla con el diafragma Y dice Dale Sandrita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ataca Carolina Baila, baila, baila Ataca Ataca con maldad En sentido Llega de extremo a extremo Son cuatro horas A pasearte Con alegría Tienes que moverte papi Tienes que moverte Los movimientos de cámara Ay, la flor Ay, el cuidado De extremo a extremo Me va bonito aquí Tómame eso Michael Te estás viendo bien ahí Para echar cuidado Yo me veo lindo aquí Ay No es a usurpar a Michael Alex Macías Sandrita Carolina Te queremos Harry Pero se ve bonito Se ve elegante Don Juan Ramón Dios le bendiga Mucha bendición Gracias por sus atenciones Se ve como más elegante De que hacia allá Que de allá saqué Bueno, Pacha Tú te estás robando el show Muy fuerte Yo necesito esa foto Ahí esta foto Está buenísima Con Michael Usted y yo Una fotita Para el recuerdo Mi madre, Doña Lucha Está feliz Mi madre acaba de llamarme El país debe conocer Esta confesión ¿De quién tú eres, Pacha? Dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Mi madre acaba de llamarme Y decíme Luis Federico Luis Federico Ya tú tienes tres hijos Sí, dilo Tú estás grande Y tienes que saber la verdad Don Federico Crespo No es tu padre Tu padre Juan Ramón ¡Ay, lo dilujo! Bueno, su palabra Para todo este equipo De trabajo Que hace tanto Por su canal Don Juan Ramón Gracias, gracias Te invitamos Porque Si tú dijiste Que no existía HD Aquí en Dominicana Te demostramos Que sí Tenemos HD Nosotros no hablamos Mentiras del país Somos un poco Correctos En esa situación Y estamos más sofisticados Que muchos canales En Estados Unidos Aquí hay una estructura Que en Univision Ni la Telemundo La tienen Por favor, Nelson ¿Pueda colocarse De este lado Para la fotografía? Sí, sí Por favor Entonces Se demuestra Y tengo una confesión Perdóname, Emilio De tipo personal Quiero pedirle disculpa Pública al país A los Estados Unidos Al ingeniero Julián Guerra Que es quien lo recibe En Nueva York Y ustedes pueden dar Face testimonio Harry, tú mismo En 809 Un de Cirilo Y tú Alemás Que le busco Unas féminas allá Y nos tomamos Unas botellas de vino ¿Cómo? Y no me levantó Más el teléfono Porque está indignado Conmigo Le pido disculpas Pública y que me perdone Sí, Telemicro EHD Se demuestra entonces Y se comprueba Julián Una vez más Que Mi tesis Este es un canal Que está full color Lo demás está blanco y negro Lo demás están a lo que Y esto es digital Ah, es el canal de nosotros ¿Podemos anunciar La llegada de ustedes aquí? Dígalo Yo no te unirio ¿Podemos anunciar La salida de Color Visión Y llegar para acá? Venga, mon Anúncialo aquí Venga, venga, mon Sí, por exigir En este momento No, my king Ahora Michael Miguel Y el Pachá En un programa Don Juan Ramón Sacan chispa Se matan No duran una semana juntos Podemos anunciar Eso así No lo muevas El único que piensa En los pobres Que canaliza ayuda Que le hace un evento A final de año Ayudando a los más necesitados Solamente hay dos Juan Ramón Gómez Díaz Y yo Cierra eso Bueno, señores Ya lo saben Próximamente Aquí en Televisión Internacional El Pachá A full color Se la va a jugar el don ahora Suéltalo ahí Michael, ven Michael, suéltalo ahí Ven Primera vez que salió en HD Oye Primera vez que salió en HD Don Juan Ramón Gómez Díaz Don Juan Ramón Gómez Díaz Jueguesela Quítese la chaqueta Del dueño del canal De ser el hombre Que piensa en los pobres Que aporta y ayuda A los más necesitados Para usted ¿Cuál es el mejor animador? ¿Michael Miguel o el Pachá? Cuidado 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 Los dos Lo dijo Bueno, señores Ya lo saben Gracias Juan Ramón de bendiga Viene foto, señores Lo único Lo único Lo único yo pido Lo único yo pido es Juan Ramón Lo único Hasta la sangre me ve Lo único Michael, ven Pachá Lo único yo le pido a Ramón Te pido lo siguiente Y te lo voy a decir públicamente Que quiero que estén el proyecto Con nosotros Alemacia Y Harry Ramírez Si no, no venimos Alemacia Y Harry Ramírez Si no, no ven Primero Primero los míos Y luego las tuyas Qué injustos son Que no también miraron Al soberano Qué injustos son Pero el pueblo Te ha respaldado ¿Qué más tú quieres? Es verdad Te mando el saludo Yuel, que el amigo mío Si hombre se muere Por esa mujer Déjalo ahí Si hombre la ama Toma foto Ve Mike King Que tú no vas a ver todos los días Ahorita aparece Joseph Cáceres Con un escrito En el día de hoy Se apersonó el Pachá En los estudios Extremos a extremos Yo sé, yo sé Juan Ramón Gómez Díaz Le mostró La calidad del canal Y la logística De lo que es la televisión HD Eso se llama Un productor Y un dueño del canal Que va con la sintonía Del pueblo No ese fanatismo Yo sé Gracias Juan Ramón Bendiciones para cada uno de ustedes Dios les bendiga Y que la pasen bien Gracias Ale Sandrita Está bella Ale Ale Te manda saludos Alberto Cruz Y es loca Nadie puede con nosotros Quiere muy duro Nadie puede con nosotros Nadie puede con nosotros ¡Durísimo! Nadie puede con nosotros ¡Denqueda! Nadie puede con nosotros ¡J ningún paris! Todos ellos Dresenta Esa Un Un